La situación en el pueblo había quedado rápidamente controlada para su guardia civil. Vamos a ver, salvo. Comunique a todos los guardias que no duden en disparar a todo aquel que no atienda a damos de alto. Tenemos que resistir hasta que lleguen los refuerzos. Mantener el control del pueblo, que si nos atacan nos podemos ver como el sargento y el guardia que acabamos de evacuar. Así que comuníquenos rápidamente a todos y que estén muy atentos. ¡A ver! ¡Las esquinas! ¡Ventana por adentro! ¡Adentro! ¡Esa ventana! ¡Vamos! ¡Vamos por adentro! ¡Allá arriba! ¡Ventana aquella! ¡La casa de la ventana! ¡Allá! ¡Aquella casa! ¡Aquella casa! ¡Las puertas tienen que estar cerradas todas! ¡Ato! ¡Dentégate! Otros vecinos sufren también el rigor de esas órdenes. Es el caso de Rafael Mateo Vela, de 32 años, medio ciego, que se encontraba en la calle San Elías recogiendo leña. Los guardias le dispararon desde la alameda y lo mataron. Manuel Moreno Mañez y Juan Cabeza, que acudieron su auxilio, también fueron tiroteados. Los guardias. ¡Guardia! Decién todos los vecinos, que permanezcan en sus casas. Y si alguno cede, le dais los tiros como hace. ¡Fuera! ¡Sin contemplaciones, disparad! La situación está estabilizada cuando al mando del Teniente Artal llega al pueblo procedente de Cádiz un grupo de guardias de azarto de refuerzo. ¡A la casa, a la casa, a la vecina! ¡A la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa! ¡Gracias! Si tengamos a nuestra gente desplegada por el pueblo y la situación esté controlada, quiero que todo el mundo vuelva a su vida normal. Ahora hay que encontrar a los que atartaron en el cuartel. Posiblemente habrán huido al campo, casi todos, pero a lo mejor alguno está escondido en el pueblo. Dicen los guardias que estaban ahí en el cuartel, que un tal Quijada estaba entre los que los atacaron. Su casa está aquí muy cerca, la tenemos vigilada hasta que usted llegara. Bien, pues mande a dos guardias y que me lo traigan para que inmediatamente. A ver, tú y tú, a Quijada. ¡Abre la puerta a la Guardia Civil! ¡Me volamos abajo! ¡Nokten de que no osれない ninguna tontería! ¡Me atrapa aquí! ¡Vamos! 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 ¡", ¡vamos! ¡¡Arriba! ¡¡Arriba! ¡Ay! ¡Venga! Lo que estaba contigo No era un perigo macuclú No hace nada No sabes nada A ver, guardi Vamos para adentro ¿Quieres que te sigan pegando? Sabemos que estuviste sin el azalto al cuarte Solo quiero que me digan, me confirmen Que han escapado al monte o están en el pueblo Habrá escapado al monte Eso es lo que viene, señor ¿Por qué? Venga, no pegarlas más para arriba Pero voy a llevar los cosas de ellos Vamos arriba